¡Aplausos! Estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Te estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes solo un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Yo estoy muriendo, muriendo por verte No, agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes solo un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Vida, devuélveme mis fantasías Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes solo un laberinto Y las noches me saben a puro dolor No, 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 no En el alile Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración